Hola Mabel, hola cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, para mí también un gusto tenerte aquí en un café actual Mabel, en estos momentos que necesitamos tanto recibir de ti las herramientas, hablar contigo para saber cómo hacemos para soltar, para limpiar, porque yo sé que en este momento lo más importante es que limpiemos, ¿cierto? Mira, lo más importante es mantener la fe en este momento. La fe mueve montañas y realmente es lo que necesitamos, necesitamos aferrarnos y tener mucha fe y ocuparnos, ¿no? Bueno, justamente hoy di una clase que es ocúpate y suelta como la ansiedad, ¿no? Porque cuando estás ocupado es como no tienes tiempo para otra cosa. ¿Y cómo hacemos, Mabel, para soltar la ansiedad? Cuéntanos, danos algunas herramientas, danos algunos tips para eso. Bueno, una cosa muy, muy importante es darnos cuenta que no somos la ansiedad, no identificarnos con ella. Es lo mismo que el miedo, la preocupación. Por ejemplo, mucha gente me plantea el asunto de la ansiedad, ya qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro. Yo digo, en este momento no tienen que tomar la decisión, ¿no? La ansiedad o la preocupación es porque están viviendo en el futuro. ¿Qué voy a hacer cuando hagan esto? ¿Qué voy a hacer cuando me obliguen a esto? ¿Qué voy a hacer? No, en este momento no. Entonces, ¿por qué no vivir en este momento presente? Lo que tenemos que hacer es vivir el presente, o sea, el aquí y el ahora. En este momento estamos conectados, es lo que es. Exacto. Entonces, por ejemplo, a la ansiedad, al miedo, a la preocupación, todo eso. Gracias, pero estoy ocupada. Tenemos que mantenernos ocupados. Tenemos que, por ejemplo, conectarnos. Tenemos que entender que esto es también una revolución espiritual. Es un despertar espiritual. Entonces, si nos concentramos más en eso, en trabajar en nosotros, es como que el universo nos está dando esa posibilidad de tener un poco más de tiempo por ahí para estar con nosotros mismos. Sí, antes estábamos muy ocupados, que salíamos, que esto, que los compromisos, y ahora todo eso no está. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Está esa parte muy positiva. Es un trabajo espiritual lo que nosotros tenemos que hacer, es esa conexión que tenemos que tener, y en este momento nos están dando esa posibilidad de hacerlo. Si estamos haciendo nuestro trabajo espiritual, de conexión, de como sea, ¿no? Para algunos, como yo soy, es el Ho'oponopono, para otros puede ser otra cosa, pero siempre lo que sea conectarnos con nuestro poder, es muy importante también unirnos, también acompañarnos, apoyarnos, porque también el camino espiritual es un poco solitario, ¿sabes? No lo puedes compartir con todo el mundo, algunos hasta te toman de loco, o diferente, o conspiranoico. Así es, así es, así es, Mabel. Tienes que tener esa seguridad en tu corazón para seguir adelante, no importa lo que los demás piensen o digan. ¿Y cómo podemos comenzar ese camino espiritual, Mabel, para algunos, pues, que no han comenzado todavía? ¿Cómo podrían comenzar? Bueno, hay veces que, es diferente para todos, para algunos puede ser un libro, y hoy tenemos uno de regalo. Sí, el camino más fácil, el camino más fácil es un libro. Para algunos puede ser un libro, a mí, por ejemplo, me despertó mi hijo, que me habló enojado como yo le hablaba a él, ese día tomé la decisión. Y, ¿sabes una cosa? A veces no es mucho lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que solamente tomar la decisión, como ponerte en el camino. Luego el universo te muestra cómo. Nosotros a veces nos hacemos las preguntas equivocadas. El asunto es, ¿quieren realmente cambiar? ¿Quieren realmente estar en paz? ¿Quieren darse cuenta como no dependen de nada ni nadie afuera? Y ahora, más que nunca. Siempre yo se los pongo con el ejemplo de las, no sé cómo se llaman, de los caballos. ¿Viste? Nos tenemos que poner así y tratar de no distraernos. Enfocarnos, Mabel. La idea es enfocarnos en este trabajo espiritual que tenemos que hacer, cada uno consigo mismo, interiormente. Exactamente. Exactamente. Entonces, puede estar la ansiedad, puede estar el miedo, puede estar la preocupación. Gracias, pero sigo adelante, me sigo ocupando. Para algunos, por ahí puede ser empezar a conectarse con la naturaleza. Para algunos puede ser, no sé, hacer eso que de alguna forma relegaron en la vida porque no era el momento, por las circunstancias, las excusas y por lo que sea. Y a lo mejor ahora justo es el momento de poder hacer eso. Claro. A mí me sirve mucho, Mabel, el tema de Ho'oponopono me sirve mucho. Contemos un poquito, porque a mí me sirve mucho el gracias. Yo estoy haciendo los 21 días contigo de gratitud. Eso es otra cosa. La gratitud también hace magia. Sí. Y hoy, por ejemplo, es gracias, gracias, gracias. O sea, es solo decir gracias, gracias. A todo. Pero yo a veces, Mabel, yo a veces, yo quisiera que tú explicaras un poquito el tema del Ho'oponopono. Te digo por qué. Porque yo hay veces que le digo a las personas, cuando me preguntan, ¿qué estás haciendo tú porque estás tan tranquila? Yo digo, bueno, yo estoy trabajando en Ho'oponopono. Yo digo gracias, gracias, gracias. Y entonces, a veces digo, estoy así, digo gracias. Y me dicen, pero gracias, ¿por qué? Aquí me estás dando gracias, pero es a otra persona. No, no. Yo entendí que la gracias es, cuando yo digo, lo siento, perdóname por haber creado esto en mí, es porque yo creé, eso afuera lo creí, fui yo la que lo creí. Nosotros creamos nuestra propia realidad, pero cuando hablamos de 100% responsabilidad en Ho'oponopono, no nos estamos culpando, y sobre todo no estamos culpando a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos que darnos cuenta que todo, de alguna forma, son los programas, es la pantalla, es el monitor, como lo quieras ver, es el espejo. Y entonces me está mostrando qué es lo que está acá adentro. Ahí es donde yo tomo responsabilidad. No sé qué es, pero es algo adentro mío que lo está trayendo. Y si yo realmente tomo esa responsabilidad, yo lo puedo cambiar. Tenemos que darnos cuenta que 100% responsabilidad nos hace libres, porque te das cuenta que es algo adentro tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Todos hemos acumulado memorias, que entonces aparecen en nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿cómo yo voy a traer eso? Claro, no conscientemente, pero son memorias en nuestro subconsciente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es soltar. Cuando nosotros utilizamos el gracias, claro que no se lo estoy diciendo a nadie, y en realidad, el gracias en Ho'oponopono es como una contraseña. Es como decirle, Dios, ya sabes, ¿no? Te estoy dando permiso para que borres, para que transmutes. Cuando creamos ese espacio vacío, la inspiración puede venir, que puede ser esa solución perfecta, esa respuesta, que no sabes de dónde vino. Te empiezan a pasar cosas. Si tú me dices, mi camino espiritual cuando me despierto, realmente no fue de un sacrificio, no fue de sudor y lágrimas, no fue de, no sé, de trabajo arduo, sino que el universo te va trayendo para, porque es como que nos observan, entonces saben que estamos listos como para recibir. Entonces, más que nada, la vida es una decisión. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿No es cierto? Queremos realmente ser libres, queremos ser nosotros, queremos crear un nuevo mundo, porque esa es la posibilidad que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Y también darnos cuenta que ese mundo que nosotros llamábamos normal no era, no era normal y que no vuelve. El mundo no va a volver, no vuelve, ¿verdad? No, 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 no vuelve, no va a volver, entonces... Esto cambió, esto cambió y no va a volver a ser lo de antes. Claro, pero ahora puede cambiar para peor, mucho peor, o puede cambiar para que esto sea el paraíso. Y eso depende de cada uno de nosotros, porque es como que la humanidad ahora se va a dividir de alguna forma, ¿no es cierto? Los que van a seguir con las noticias como zombies, ¿entiendes? Y los que deciden despertarse, hacer su conexión y elevarse, y crear una nueva tierra. Y una pregunta, yo que soy mamá, por ejemplo, yo soy mamá y soy abuela, tengo dos nietas, cuando yo hago ese trabajo de limpieza que estoy haciendo de mis memorias, ¿verdad? Limpieza y sanación. ¿Eso ayuda a mis hijas y a mis nietas lo que yo limpio? Claro, lo que se borra de ti se borra de ellos. Imagínate que ellos no están en tu vida de casualidad, ¿no? Nosotros ya estuvimos juntos, ¿sí? O sea, nadie se encuentra con nadie de casualidad. Todo esto es como una gran obra de teatro. Entonces, ellos están en tu vida, te vienen a dar una oportunidad. Pero ahora trajiste algo a colación, que es muy, muy importante. Tú lo haces, y cuando tú lo haces los ayudas, pero no los puedes obligar a que ellos ni piensen como tú, ni que sigan tu camino, ni nada, porque cada uno tenemos libre elección. O sea, yo no puedo interferir en el proceso de ellos. No podemos interferir en el de nadie. Nosotros hacemos nuestra parte, digamos, ¿no? Claro. Pero después están en cada uno las decisiones. Y una de las cosas de estar más despierto y eso es empezar a aceptar. Sí nos duele, sí nos duele. A mí me duele cuando, inclusive la gente que me sigue y todo, y me hacen comentarios, me duele. Te digo, ¿por qué? No por una cuestión personal del ego. Me duele porque digo, fallé con esto, pero no los despierto. Claro, claro, claro. Pero yo lo único que puedo es ofrecer, ¿no es cierto? Pero no puedo obligar, no puedo convencer, ¿no? Porque aparte eso también es como que me vuelve como un boomerang. No se puede, no se puede, hay que respetar. Ok. Y Mabel, en el caso que como pues en estos tiempos está pasando mucho que las personas, pues hay personas que están perdiendo sus seres queridos. Yo quisiera conversar contigo sobre eso porque tú dices que morir es una bendición. Yo te escuché decir que morir es una bendición. Bueno, yo digo que todo es una bendición, ¿no? Que hay una bendición atrás de todo. Pero, más que nada, lo de la muerte es importante saber que no es lo que nosotros pensamos, que no hay que tenerle miedo, ¿está bien? Ahora, alguien con el que yo he trabajado muchísimo, que es un ser maravilloso, Marquette, que hago los viajes espirituales con él, él ha tenido COVID, ¿no es cierto? Y recién salió del hospital. En mi hospital la pasó muy bien, me mandaba todos vivos cantando y bailando. Pero, bueno, pero una de las cosas que él me dijo, él dice que él experimentó la muerte, no sé si física, pero definitivamente tuvo como un despertar muy, muy fuerte a través de todo esto. Y una de las cosas que me dijo, porque me dijo, ya te voy a contar algunas cosas, ya me lo transmitió y yo lo he transmitido. Pero una de las cosas que me dijo, me dijo, Mabel, la muerte no duele. O sea, que no hay que tener, realmente no hay que tenerle miedo a la muerte. Lo otro es que yo tuve una experiencia muy, muy experimental. No, fue una experiencia muy especial con mi mamá, ¿no? Que ella nos enseñó de no llorar, de no retenerlos, ¿no? Que de alguna forma es un poco egoísta de nuestra parte, si ellos están listos como para irse, de la forma que sea. La persona cuando se va, Mabel, está lista para irse. Por cual, nosotros, esto también tiene que ver con lo que recién hablábamos del respeto. Por ahí la persona cambió de idea y dijo, no, no me quedo para esto, ¿no? O no, no voy a hacer lo que vine a hacer. U otros a lo mejor no podemos saber. Por ahí terminaron la misión, cumplieron con lo que vinieron a hacer. ¿Qué era lo que decía mi mamá? Mi mamá dice, no me retengan, ustedes me están reteniendo. Ah, ¿tu mamá decía eso? Mi mamá decía, yo ya terminé mi trabajo aquí en la Tierra y me tengo que ir, decía mi mamá. Claro. Y Mabel, y en caso, por ejemplo, de un papá o una mamá que se va repentinamente, o sea, de repente, es porque decidió irse, ¿cierto? Pero entonces, a veces los hijos dicen, pero es que si yo hubiese hecho tal cosa, de pronto mi papá no se hubiese ido, o mi mamá no se hubiese ido. No, 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 no. Primero, no le sirve ni a la persona que se va ni al que se queda eso. Ok, es muy importante. Y hay que aceptar, otra vez, aceptar que no entendemos solamente, ¿no es cierto? Desde el intelecto, el intelecto nunca lo va, nunca lo va a entender. Pero también saber que van a estar, están más cerca de nosotros que antes. Y que llorarlos o todo eso no les hace bien a nadie, ni a los que se fueron, ni a ellos. Pero que no se van tan lejos como creemos. Y tampoco sentirse culpable porque de pronto no pudieron acompañar a la persona en el último momento. Todo es perfecto, todo es perfecto. Sí, no, 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 las cosas no pasan de casualidad y los que se están yendo no se van de casualidad. Y por otro lado, también, algo que escuché, que me parece razonable, yo comparto lo que resuena, ¿no? Es que muchos también se van porque pueden ayudarnos más del otro lado que estando aquí. Eso es lindo, eso yo te lo había escuchado y eso me parece muy lindo. Sí, si uno lo leí, me pareció que realmente resonaba conmigo, que muchos se van porque realmente pueden ayudar más del otro lado que de aquí. Están quedándose aquí. Entonces, las personas que nos quedamos acá... Pasan a las filas de los ayudantes. Ah, ok. Y entonces, los que nos quedamos acá, ¿de qué manera ayudamos a que la persona se vaya tranquila? Le pueden hablar, pueden entregárselo a Dios, pueden decir gracias cada vez que piensan. El asunto es no retenerlos con el pensamiento, o con esa emoción, esa tristeza, ¿no es cierto? O esa depresión que nos puede llegar a... O culpa, por ejemplo, o culpa porque no hicieron tal cosa, porque no... Escuchen, si tienen culpa, háblenles. Y le dicen. O sea, si los escuchan. Escuchen y dicen, lo siento, si hice algo mal, lo siento. ¿No es cierto? Hice lo mejor que pude, ¿no? Ok. Eso es importante. Es muy importante porque yo he escuchado a personas que dicen que sienten culpa porque no pudieron de pronto con su mamá dejar más tiempo. Pero es que la persona que se va ahora entiende todo. Nosotros seguimos con nuestro intelecto. Claro, claro. Ahora ve todo. Mira, hay un libro que es de Anita Murjani, que es Morir para ser yo, que ella se tenía que casar, ¿no es cierto? Porque no sé si eran de la India o no sé de qué lugar. Y ella tenía un matrimonio arreglado, que las familias se habían arreglado. Y ella se escapa, ¿no? Pero eso le cuesta la relación con la familia. El padre jamás la perdonó. Bueno, cuando ella tiene un cáncer, un cáncer terminal, y están esperando que se muera, ella está en coma, pero bueno, después vuelve y cuenta todo esto. Ella se encuentra con su papá. Y ahí no hay ningún problema. Su papá no está enojado. ¿Me explico? Ahí sucede la sanación. El que se fue, ahora ve todo. El que se fue, ahora sabe toda la verdad. Y ya no hay esas emociones. No se piensa, ah, se quedó enojado conmigo. Lo que sí puede decir es que la próxima vida decida de volver a encontrarse por ahí para reparar algo. Pero no hay culpa. No hay culpa, no hay culpa de que... De ninguna manera. Y al contrario, eso los retiene y los perjudica. Ah, ok. Eso también es importante que la gente sepa. O sea, cuando tú haces eso de tener culpa... Aparte, no deberíamos ser tan egoístas, porque ellos se van a un lugar mejor. No seamos egoístas. Claro, claro. Fíjate, qué lindo eso. Madel, bueno, aquí están haciendo preguntas. Yo tengo todavía preguntas que tengo pendientes, pero te voy a hacer porque voy a hacer de las personas que están preguntando. Luciana Rojas pregunta, ¿cómo liberarnos el miedo a una enfermedad? Saber que la enfermedad también es una bendición, que si realmente, justamente Marquette venía comentándonos que si nos agarra el virus o cualquier otra enfermedad y nosotros decimos, ay, no, yo que soy espiritual, yo estoy vibrando alto, puede ser una recalibración. Puede haber un regalo ahí en esa. A lo mejor puede ser un llamado de atención también que hay algo que tengo que cambiar, pero no como un castigo. Puede ser un descanso. Lo podemos ver como una oportunidad, como una oportunidad. Claro, y muchas veces les hablo de no resistir, lo que resistimos persiste. Entonces, si yo no hablo de la enfermedad y le cuento a todos y me veo como víctima, la enfermedad no puede hacer mucho, ¿eh? Siempre se necesitan dos, esto es en relaciones, esto es con el dinero, esto es con la profesión, con cualquier cosa. Siempre, siempre, el problema no es el problema, sino como yo reacciono al problema. ¿Cómo reacciono o cómo percibo lo que me llega? Mabel, y eso que acabas de decir, quería reafirmarlo. Cuando a uno le llega una situación difícil o complicada, el estar repitiéndoselo a las otras personas lo agranda a uno o le da más energía, ¿verdad? Bueno, a lo que pones atención, eso es lo que vas a atraer. En lo que te focalices, eso es lo que vas a atraer. Claro. Entonces, la idea es, ¿realmente quieres atraer más de eso o quieres soltarlo? A la enfermedad te amo, le muestro la otra mejilla, no puedo hacer nada. Claro, claro, claro. Bueno, acá hay otra pregunta, Mabel. Nika Gutiérrez, 2903, pregunta. Siento paz interior, me siento bien conmigo misma, pero no veo cambios en mi vida. No llega el trabajo ideal, la pareja ideal. Creo que estoy con cero expectativas. Bueno, no, cero expectativas, no, no. Las expectativas están ahí porque si no, no habría pregunta. Claro, claro. No, las expectativas es, ¿dónde está el trabajo ideal? ¿Dónde está la pareja ideal? En este momento yo creo que si uno está solo y está bien, está haciendo su trabajo. ¿Me explico? No, lo principal es conectarnos con nosotros mismos, saber que ese trabajo ideal o si hay una persona ideal para nosotros para este momento va a venir, va a llegar. Entonces, ponernos, como dije antes, un poco como en el camino, abrirnos y decir, bueno, acá estoy, ¿no? Para lo que sea correcto y perfecto. Y, de alguna forma, no, en este momento, mira, el hecho de no, ¿cómo te puedo decir? El hecho de poder estar, ¿no? De poder estar presente y de poder estar más o menos bien en una situación como la que estamos viviendo, uno tiene realmente que decir gracias. ¿No es cierto? Concéntrense más en lo que tienen que en lo que creen que les falta. Y, entonces, cuando uno le dice gracias al universo, realmente el universo se pone a trabajar para uno. Sí, sí. ¿No? Eso sí tiene que ver con el gracias que tú sientes, ¿eh? Claro, claro. Que no es el gracias de Ho'oponopono. Y gracias en Ho'oponopono lo puedo decir, gracias, gracias, enojado. El otro gracias que tú dices es gracias de gratitud, de gratitud al universo, a la divinidad. Gracias al universo, sí, ¿no? Gracias al universo, ¿sí? Que piensen, hagan una lista de las cosas por las cuales pueden estar agradecidos. Les va a cambiar totalmente la vibración. Y van a poder empezar a ver. Acuérdense, todas las situaciones son neutras. Lo que no es neutro es nuestra percepción, nuestras broncas, nuestra reacción. Por eso Ho'oponopono trabaja en la reacción al problema, no en el problema. El problema siempre es perfecto para nosotros, porque es una oportunidad para corregir. Así es. Y de pronto, Mabel, también yo podría decir que no es que tenemos un problema, estamos en un proceso, y los procesos tienen terminación. Y terminarán en el momento que tienen que terminar. La vida es un proceso. Y siempre dicen que si tienes problemas, digas, qué bueno, porque quiere decir que estás vivo. Cierto, cierto. Bueno, otra pregunta, Mabel, hay aquí. Heidi, o no, Heidi, su voz. Bueno, creo que es así el nombre. Mabel, ¿qué opinas de la reencarnación? Bueno, a mí el descubrir eso me cambió la vida. Eso es parte del despertar. Por ejemplo, la reencarnación, el hecho de que no somos los únicos en el universo, ¿no es cierto? Que hay otros seres en el universo. Que nuestras familias realmente están fuera de la Tierra, no aquí, que nosotros somos extraterrestres. Todas esas cosas te cambian totalmente la percepción, y también es el despertar, es el despertar que necesitamos tener. Entonces, para mí, el hecho de la reencarnación me cambió totalmente la vida. Saber que todo es perfecto, y que todo lo que viene, que yo llamo problemas, son oportunidades para corregir errores de otras vidas. Pero que no vienen para castigarme, vienen para darme la oportunidad de corregirlos y liberarme. Ok. Está bien, pero definitivamente, si no creen, empiecen a buscar, porque es parte de este despertar, de darnos cuenta realmente quiénes somos y por qué estamos aquí. Ok. O sea, hay que creer, primero empezar por creer, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, yo cuando la gente no cree en vidas pasadas, le digo, vayan a Google y pongan vidas pasadas y ciencia. Vean la parte científica. Y tal vez se convenzan. Es muy importante. Porque eso te da la paz de que realmente el universo no está en contra tuyo. Al contrario. ¿Me explico? Te está trayendo todas las oportunidades que tú elegiste antes de venir. Claro. Cuando te quedan con tus padres y todo eso. Si tú los elegiste antes de venir, porque eran perfectos para ti. Claro, claro. Pero yo pienso, Mabel, que también cuando a uno se le atranca algo, no es porque el universo no, sino que uno mismo atranca con la ansiedad, con la, atranca a uno. El pensamiento. El pensamiento, emocionalmente, porque le ponemos rótulos a las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, incorrecto. No, todo es perfecto. Sí. Y la mente también, Mabel, es que la mente también como está generando pensamientos permanentemente. Entonces, yo pienso que yo lo que he descubierto es que lo que hay que trabajar es la información a la mente. Hay que darle a la mente la información adecuada para que ella pueda actuar, ¿cierto?, con la información adecuada. Yo te diría que hay que observar a la mente y no identificarse con la mente, ¿sí? Por ejemplo, un libro que yo recomiendo mucho para la gente, sobre todo la gente intelectual, pero para todo el mundo, porque te da cualquier cantidad de información, es el de la doctora Jill Bolte-Taylor, Un ataque de lucidez, se tradujo... Sí, anotamos eso, anotamos, ¿cómo se llama el libro? Un ataque de lucidez, así lo llamamos en español. ¿Y la autora es? Jill, J-I-L-L, en inglés le pusieron B de bueno, Taylor. T-A-Y. B de bueno, Taylor. Bueno, ella es una especialista en el cerebro, ¿sí?, de Pablo. Tuvo un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, lo pierde, tiene que ir a cirugía y luego rehabilitación. Tuvo que aprender absolutamente todo, a caminar, a leer, a comer. Hablar. Hablar. Pero ella se acuerda de todo, te cuenta todo el proceso. Y ella habla de una técnica que es de las de 90 segundos. Ella dice que si nosotros en 90 segundos no nos enganchamos emocionalmente, ¿no es cierto?, como te decía antes, todo es neutro, lo que no es neutro son nuestras reacciones. Si vos en 90 segundos no te enganchas, observas, ¿sí?, observas que algo te molestó, ¿sí?, algo te molestó, lo que sea, pero no te enganchas, en 90 segundos la emoción corre a través de la corriente sanguínea y deja el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con la mente? La mente lo reproduce. Te lo contás otra vez y otra vez y te haces todavía la película peor y le agregas capítulos a la historia, ¿no?, de lo que deberían haber sido y de lo que tú deberías haber hecho y de lo que va a pasar, ¿no?, porque ya le estás, por eso te digo. Sí, toda una película, toda una película con drama y todo. Por eso las situaciones continúan en nuestra vida. Por eso a veces no perdonamos por toda una vida. Porque la seguimos reproduciendo. Se repite y se repite y se repite. En vez de observarla y soltar. Claro. En vez de observarla y soltar. Pero entonces como el ejercicio que tú dices, Mabel, que si uno en 90 segundos no... No te enganchas. Suponte que algo te molesta, pero por 90 segundos tú... Ok, como decimos nosotros, no le tiras querosena al fuego. Ajá, ajá. Si no lo enciendes más, no lo avivas, digamos. Lo observas, lo observas. Nosotros necesitamos acordarnos de observar las cosas y no identificarnos con eso. No engancharnos. No engancharnos. Entonces, por eso, no reaccionar. Si decides no reaccionar, te das cuenta que estás reaccionando, te das cuenta que te molesta, te das cuenta que estás enojada, pero no le tiras más fuego al fuego. Claro, claro, claro. Es muy importante eso. Imagínate que después de 90 segundos, por ahí ves la situación y no es lo mismo. Mira, últimamente me he quedado, porque he visto varias cosas... ¿Tú te acuerdas que había algo que daba vuelta ahí por las redes, que decían, ¿cómo ves este vestido si es azul o es dorado? ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo de eso. Bueno, en las redes había algo que circulaba, que decía, ¿ustedes ven el vestido este azul o dorado? Y había gente que lo veía dorado y había gente que lo veía azul. Claro. Hace poco, escuché en un video, donde la persona dice un nombre y te pregunta, ¿escuchas esto o escuchas esto? Y hay gente que escucha una cosa y a la gente que escucha otra. Es el mismo audio. Es el mismo audio y escuchamos cosas diferentes. ¿Te imaginas que nosotros podemos estar hablándonos y vos te estás escuchando una cosa y la otra persona escuchó totalmente lo opuesto? O otra cosa muy diferente. ¿Te das cuenta como cada uno tenemos nuestros propios filtros? Claro, claro. Y nosotros queremos convencer a todo el mundo que escuche o que vea como nosotros. Claro, sí. Nos afanamos por eso, porque el otro piense o haga como uno... Porque piensa uno que lo que uno está viviendo es lo mejor. ¿Te imaginas que vos puedas estar mirando algo y que yo pueda estar mirando y que las dos estamos viendo totalmente diferente? Totalmente. O escuchando totalmente diferente. O sea, a eso nos tiene que dar una información muy importante para darnos cuenta y dejar de tratar de convencer o ser más respetuosos del otro. Porque el otro tal vez lo vea diferente. Entonces, ante una misma situación, todos reaccionamos diferente. Porque cada uno tenemos nuestra propia percepción, nuestras propias memorias, ¿no es cierto? Nuestra propia forma de ver las cosas. Así es, Mabel. Bueno, aquí hay otra pregunta, Mabel. Sí. Sol Solani pregunta, ¿cómo mantener un equilibrio entre la espiritualidad y la prosperidad? ¿Qué técnicas recomiendas? Bueno, a mí esa pregunta me encanta. Yo tenía una hermana, mi hermana mediana, yo era la más chiquita. Mi hermana mediana siempre fue muy espiritual. Y ella me hablaba de cosas y yo decía, esta hay que internarla, ¿no? Porque ella me decía, vos sos muy materialista, vos sos muy materialista. Cuando yo me vuelvo espiritual, empiezo a tener problemas económicos. Y un día dije, escucha, yo me volví espiritual, pero no tonta. Claro, el cambio que hubo en mí es que ya sabía que no necesitaba de esas cosas para ser feliz. O que no necesitaba tanto. ¿No? O cosas así. Bueno, justamente yo creo que a mí, lo que traigo, porque acuérdate que yo era especialista en impuestos, ¿no? Sí, claro, contadora, ¿no? Sí, y sigo siendo intelectual. Entonces, para mí es muy importante encontrar el balance. Porque ahora estamos viviendo acá. Sí, no somos esto. Sí, no somos un cuerpo. Sí, somos seres espirituales. Sí, estamos teniendo una experiencia. Pero ahora estamos acá. ¿No es cierto? Y entonces, ¿cómo funcionan las cosas acá? No hay nada malo con el dinero. ¿Sí? Dios también está en el dinero. Entonces, reprogramarnos también, en el sentido, darnos cuenta que hay cosas que necesitamos soltar. Ahora, el dinero sigue al amor. Nosotros eso lo tenemos que entender, porque nosotros trabajamos por el dinero. Ahí es donde se hace más difícil. Primero hay que preguntarse qué es lo que haría aunque no me pagasen. No porque lo tengo que hacer gratis, pero eso es como el, yo digo, la punta del ovillo, ¿no? ¿Qué es lo que harías aunque me pagasen? Porque eso entonces es lo que viniste a hacer, ese es tu propósito. Claro. ¿Qué te es fácil? En vez de decirme, ¿cómo ir a conseguir un trabajo? Claro, claro. Y entonces, cuando tú dices que el dinero sigue al amor, lo que, lo que dices es que, si yo amo esto, por ejemplo, yo amo las comunicaciones, yo amo estar haciendo esto que estoy haciendo contigo, quiere decir que el dinero viene. Claro, claro, pero tienes que confiar que va a venir cuando lo necesitas. Claro. Eso es muy importante. Ahora, como herramienta, yo he tenido un problema, bueno, podría haber sido un problema, ya tenía muchos empleados, ya no tenía la parte contable que me daba esa tranquilidad, esa estabilidad, y contaba con un ingreso que luego desapareció, y por supuesto me fui al miedo, a la preocupación y todo, pero de repente es como que vino otro pensamiento, y el otro pensamiento fue, Dios sabe por qué estoy aquí, sabe cuánto necesito y cuándo, yo no me voy a preocupar. Entonces, por supuesto, es como les dije antes, la preocupación por ahí sigue estando ahí, pero si yo estoy consciente, no le voy a dar el control a la preocupación. Entonces, cuando yo me daba cuenta que me empezaba a preocupar, yo miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar. Cosa de que el universo sabía que yo no me iba a meter, iba a ser un obstáculo. Claro, el control quiere decir que estás soltando, ¿cierto? Y confiando. Estoy soltando, en vez de estar pensando cómo le voy a hacer. Eso es lo peor que podemos hacer con el dinero. Entonces, es dar permiso, ¿no es cierto? Y confiar que va a estar cuando lo necesito. Y siempre me vino de lugares que yo no lo podría haber planeado, no tuve que echar a ningún empleado. ¿Me explico? Entonces, pero si yo me hubiese ido a preocupar, hubiese hecho lo que me dijo mi intelecto. Mi intelecto rápidamente me encontró la solución. Me dijo, ay, vas a tener que volverte a preparar impuestos. Es que era lo lógico. Claro, claro. Bueno, aquí hay otra pregunta, Mabel. Aquí alguien está preguntando cuándo se ha perdido, cuándo ya se ha perdido la esperanza de la vida, ¿qué se puede hacer? Volver a encontrarla. Hay que buscarla otra vez. Eso es lo último que, no se puede perder eso. Y confiar en Dios. Tenemos que confiar en empezar a practicar, confiar en nosotros. Y en lo que nosotros tenemos adentro nuestro, ¿no? Otra vez, ¿no? No somos los títulos, no somos cuánto tenemos en el banco, no somos este cuerpo. Entonces, empezar a confiar en nosotros y después van a ver la vida cómo les va a cambiar. Quieranse, acéptense, anímense a ser ustedes mismos. Lo que nos agota mucho es ser lo que los demás quieren que seamos. O prestar atención a lo que los demás piensan. Eso es muy agotador. Claro, claro, claro. Bueno, aquí dice L. Amolina, pregunta, ¿cómo es eso que uno elige a los padres antes? Bueno, léanse el libro del doctor Michael Newton, El destino de las almas. Ahí él hace terapias y los lleva a sus pacientes entre vidas. ¿Cómo elegimos la próxima vida? ¿Cómo hay una reunión de almas en donde se distribuyen los roles? Es como la telenovela. Es como una telenovela esto. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque justamente, de alguna forma, esas personas que nos juegan el papel de mamá, de papá, o lo que sea, son almas que realmente nos quieren y que decidieron jugarnos ese rol o ese papel para darnos la oportunidad de corregir. cuando nosotros antes de venir nosotros sabemos quiénes somos y por supuesto elegimos venir porque somos muy valientes y sabemos que venimos a corregir errores. Entonces, empiezan a aparecer las piezas, las personas, ¿no es cierto?, en nuestra vida otra vez para darnos una oportunidad. Pero hay muchos chicos que se acuerdan, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo chicos que vienen a mis seminarios y me dicen yo vine porque mi mamá me necesitaba, ¿ok? O te dicen, dicen, sí, ella no se acuerda pero yo venía y la acariciaba cuando dormía. O sea, los chicos recuerdan, entonces a través de eso también lo confirmamos, pero todo es perfecto. Por ejemplo, los padres que tienen chicos con discapacidades, quiere decir que ese alma eligió esa discapacidad antes de venir, que era perfecto para lo que venía a vivir, pero esos padres no es que tuvieron mala suerte, ¿eh? Y les tocó eso, sino que esos padres eran perfectos también porque ellos tenían una posibilidad de reparar algo de otra vida también, es así, es así como es el universo. Claro, 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 Los hijos llegan, si tienen una discapacidad alguno, es porque viene con esos papás a limpiar o a sanar. Ahí, ahí en la, no sé cuánto tiempo, este, hay en el libro, la historia que más me impactó, en el libro del doctor Michael Newton, es una, es una mujer que dice que, no, bueno, no sé si era una mujer, en una vida, ¿no es cierto? Sí, que en una vida ella había sido un vikingo, entonces imagínate un vikingo fuerte, no le tiene miedo a nada, todo es físico, ¿no es cierto? Y en la próxima vida elige que quiere desarrollar más la parte intelectual, que quiere dedicarse a la música, ¿sí? Y elige, elige nacer en Nueva York, porque ahí va a tener todas las posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, es en la época de los carruajes, ¿ok? Entonces cuenta la historia, ¿no? Cuando la, cuando la lleva a ese momento, entonces pues la nena que va en el carruaje va jugando con la manija del carruaje, ¿no? Y en ese momento la puerta se abre, la manija se cae, le caen, le pasan las ruedas por encima, en fin, y queda paralítica, ¿no? Entonces el doctor en la terapia le dice, ese, esa, ese accidente se podría haber evitado, y entonces ella le dice, sí, porque en ese momento la madre, por supuesto, le decía, no juegues con eso, que es peligroso, ¿no? Dice, pero en ese momento escuché una voz que dijo, esta es una buena oportunidad. Bueno, después cuentan en el libro, no me acuerdo por qué, era perfecto para esos padres, por algo que ellos habían hecho en otra vida, era perfecto para ellos tener una, una persona, una hija discapacitada. Ya. Entonces, perfecto. Así es como nos junta, nada es una casualidad, el que te roba, tampoco es una casualidad, tal vez, tal vez tú le debías de otra vida, o sea, es que todo es así acá, y si no, y si no nos damos cuenta de eso, eso es cuando la vida se hace más difícil, ¿no? Porque, pero en ese caso, cuando tú dijiste ahora eso, perdóname, cuando dijiste eso de que si alguien te roba, es porque tú le debes de otra vida, pero ¿cómo haces tú para saber si eso no... No, no necesitas saber, necesitas soltar, cuando te pasa, aceptar de que había un regalo ahí, o había una bendición. Y que es una oportunidad para acabar. Bueno, yo te cuento, tengo anécdotas también, cuando yo tenía el programa de televisión aquí en Los Ángeles para la comunidad latina, alguien dejó un mensaje y dijo, cuéntenle a Mabel, después vino a un seminario y lo contó él, pero dice que a él lo robaron y él le dijo al ladrón, gracias, gracias que me estás robando. Y el ladrón, entonces, le empezó a devolver todo y le dijo, ¿dónde vives? Y entonces, cuando él le dijo, dice, ay, pero ese es un barrio peligroso, déjame que te acompañe. Lo hizo de Mabel. Y cuando lo conté, me acuerdo que hace muchos años lo conté cuando estuve en Paraguay y una persona me dijo, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo terminé tomando un café con el ladrón y le quise comentar que se llevara mi reloj y no quiso. Oye, Mabel, bueno, como tú sabes que el tiempo aquí no es limitado, pero todavía nos quedan unas preguntas, todavía tenemos tiempo, tenemos tiempo. aquí dice Ingrid, sin pregunta, ¿por qué se me producen abortos? ¿Por qué se me producen abortos que tengo que aprender? en los abortos. Bueno, primero soltar puede ser, por ejemplo, podría ser algo de otra vida y un acuerdo que tengo con estos almas, ¿no es cierto? Que podría ser que estos almas necesiten vivir esa experiencia y yo haya hecho el acuerdo de que yo los ayudaría, ¿no es cierto? podría ser eso. Son acuerdos de almas, lo principal es soltar. ¿Por qué no es la pregunta? No necesitamos saber, no necesitamos entender. Lo que necesitamos es considerar que realmente hay una bendición atrás, que por algo pasan las cosas, que nada es una casualidad y que siempre hay una oportunidad ahí para nosotros, no un castigo. Entonces, en ese caso, eso, a veces por ahí puede ser también que insistimos, insistimos, insistimos y por ahí no es para nosotros en esta vida. Por ahí justamente elegimos esto porque dijimos, no, no voy a tener hijo porque no sé, en la otra tuve 100 hijos y en esta no quiero hijos, ¿no? Pero hay una parte nuestra que dice, no, no, lo lógico es que tenga hijos, ¿no? Las mujeres tenemos que tener hijos, ¿no? ¿Quién dijo? Claro. Aquí hay una pregunta más que me parece interesante que dice, dice Natalie Ferrer, dice, ¿qué nos puedes decir sobre los ataques de pánico? ¿Para qué suceden? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? No es la pregunta. Entonces, la idea es, en ese momento puedo hablar con mi niño interior y decirle, vamos a estar bien, estamos cuidados, estamos protegidos. No ir en más pánico, ¿no? Tratar de respirar en ese momento, buscar qué es lo que realmente puedo hacer para calmarme, yo por lo menos, que es un poco como también la ansiedad y todo eso, ¿no? La noto, está ahí, pero no me identifico con eso. Entonces, otra vez, no lo resisto, lo que resisto persiste. Entonces, la idea es, al pánico le digo, también te amo. Ahora, hay gente, bueno, no, esto era otra cosa, pero, les digo, no, mírenlo desde el punto de vista de poder poner un poco de distancia, de poder decir gracias o te amo en ese momento y mantenerse lo más centrado, o decir, Dios, me agarro de la mano de Dios. Se los voy a mostrar. Yo lo puse en mi libro para chicos, El camino más fácil para crecer, ¿no es cierto? Esta es una historia, bueno, todas las imágenes son de historias reales. Ok. Murna Simeona, que fue la maestra de mi maestro cuando era chiquito, tenía miedo de cruzar la calle y ella pedía ayuda y veía que una mano gigante bajaba y la cruzaba. Yo sé que muchos no la podemos ver, pues yo tengo muchos alumnos que han visto la mano, pero esa mano puede venir de diferentes formas, a veces es un llamado telefónico, a veces es que te encuentras con una persona, a veces es... O de pronto lees un título de alguna valla, de una señal o una cosa, entonces siempre pidan ayuda, sepan que no están nunca solos. Claro, eso es importante lo de la ayuda. Tienen que dar permiso, tienen que pedirla. Sí. Tienen que dar permiso. Eso es lo que te iba a preguntar, Mabel, esa era una pregunta que yo tenía para hacerte. Tú dices que la ayuda siempre llega, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la mejor manera de pedir? ¿Cómo pedir? Bueno, el gracias y el te amo de Joao Ponopo no es una forma de pedir, por eso dije es como una contraseña, ¿no? De decir, Dios, te ocupas, ¿no? O Dios, necesito ayuda. Pero también hablen con Dios y díganle, Dios, me parece que me estás pidiendo mucho, no sé si puedo con esta, ¿no es cierto? O directamente, volvernos... Yo creo que también tiene que llegar el momento que nos rendimos, que nos damos cuenta que no podemos solos, ¿no es cierto? Y que nos volvemos un poco más humildes. Sí, pero a veces queremos pedir algo que no nos corresponde y insistimos y Dios nos da de eso. En Joao Ponopono no pedimos haciendo listas, pero cada uno tiene que hacer lo que necesita. Nosotros pensamos eso es como tratar a Dios como un sirviente, ¿me traes esto? Yo no sé lo que es correcto y perfecto para mí. Yo hace mucho tiempo que dejé lo de las metas, la planificación y todo. Y más ahora en los tiempos que estamos viviendo es derrisa pensar que puedo planificar. Claro. Pero una forma de pedir, Mabel, podría ser pedirle a Dios decirle que lo que llegue sea lo que nos corresponda. Claro, no, decirle, Dios, tú sabes lo que es correcto para mí, yo voy a hacer mi parte, yo suelto, te doy permiso. Ok. Y uno puede poner en las manos o en la presencia de Dios algo que le está a uno inquietando, ponerlo. Es que Dios ya sabe todo, Dios ya sabe todo. Ahora, nosotros tenemos, hay un curso de Jógo Ponopono básico, gratis, que tengo en mi página, elcaminomasfacil.com y ahí se explica lo de la técnica del vaso de agua que también por ahí para muchos de ustedes puede ser ¿Cómo la persona puede acceder a eso? ¿Entra a tu página? Van a mi página elcaminomasfacil.com y creo que hay un, si no me equivoco, abajo dice algo de Jógo Ponopono o sabes que es Jógo Ponopono o van ahí. Ah, no, pueden ir también a recursos gratis. Hay una, hay una sección de recursos gratis. Básan a recursos gratis y ahí van, van a aparecer muchos pero también va a estar el curso. Pero en la página, en el, en la página principal también creo que está. Ok, ok. Entonces ahí cuando van a estar en el curso ahí explico lo del vaso de agua y esa es otra forma también de soltar, de dar permiso a Dios para que nos traiga lo que es correcto y perfecto. Puedo ir y cambiar el agua del vaso cuando estoy con el pánico o preocupada o siento que, 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 que no me viene lo que necesito o lo que me falta. Ok, lo del vaso de agua me llama la atención. Voy a, voy a entrar a mirar. Va a salir el curso. Ah, bueno. Aquí dice, hola Mabel, me dio cáncer de seno y estoy en tratamiento. ¿Cuál es el mensaje que necesito saber? a amar, darle mucho amor a la medicina, a lo que te estén haciendo y confiar. Mucha gente realmente sale libre de cáncer y todo eso, pero tiene mucho que ver con la forma de pensar. Tiene mucho con el asunto de confiar, ¿no es cierto? Se sabe que la gente que confía muchas veces se sana. Hay diferencia. Inclusive médicos que por ahí no son espirituales y que son muy intelectuales, pero ellos saben y te lo pueden decir. La gente creyente tiene muchas más posibilidades de sanarse. Entonces, es confiar, 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 entregarse a Dios, decir lo que sea correcto y perfecto. Por ahí digo, Dios, me encantaría quedarme, me gustaría quedarme, pero tú sabes lo que es correcto y perfecto, ¿no? Es como decir, yo voy a hacer mi parte, yo suelto para darle permiso a Dios. Entonces, cuando vayas a los tratamientos, vas con Dios, te agarras de la mano de Dios, ¿no? Tú le dices, Dios, tú primero, tú ve primero. Ve primero. El todo es soltar y confiar y agarrarse de Dios. Ahora, yo no era, quiero decirles, yo no era, yo hablo de Dios, pero yo les hablo de un Dios que está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Yo no era creyente y empecé a creer cuando empecé a creer en mí y me empezaron a pasar cosas y dije, me parece que esto no lo estoy haciendo sola, ¿no? Y es como esa paz que uno encuentra, ¿no es cierto? De saber que nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados. Así es. Pero hay que dar permiso. Hay que dar, o sea, hay que abrirse. Hay que abrirse y hay que salirse un poco de la mente, ¿no? Y de las emociones, tratar de siempre estar lo más centrado, lo más presentes que podemos. Para también, como tú dijiste antes, es para ver las señales. Ok. Mabel, ¿y cuál es la diferencia entre sentir dolor y sufrir? Bueno, eso lo aprendí al principio y me pareció espectacular. Dicen que el dolor es inevitable, te golpeas, te duele, ¿no? Pero el sufrimiento es optativo. Ah, ok. Tú lo elegís. Que tal vez tiene que ver con lo que te comentaba de la técnica de la doctora Chilbert y Taylor, ¿no? De los 90 segundos. Ok, te pasó algo, te dijeron, te ofendieron, te hicieron, ¿no es cierto? Pero, ok, pasó. En cambio, si tú le vas a la historia y tus reacciones y tus pensamientos, este, bueno, si quieres, puedes pasarte toda tu vida. Así. Ya, bueno. Imabel, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Cómo saberlo o cómo encontrarlo? ¿Cómo? No te escuché la primera parte. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo saberlo o cómo encontrarlo? No, lo más, bueno, no, lo más importante, bueno, entonces creo que viene más con el propósito, con lo que estamos aquí para hacer, ¿no es cierto? Yo creo que es encontrarnos con nosotros, darnos cuenta que no somos este cuerpo, o sea, la vida es eso, ¿no? Siempre nos vamos por la tangente, siempre lo buscamos por cualquier lado, hasta que volvemos, ¿no? el círculo de la vida, y hasta que decís, guau, ¿no? Como cuando yo escribo este libro de los chicos, digo, puse todo lo que yo me di cuenta que dije, guau, mi vida hubiese sido tan diferente si yo hubiese sabido esto. Ok, ok. Bueno, voy a hacer aquí la última pregunta que dice Valeria Dider, pregunta, para las personas con coronavirus, ¿cómo sanan? Bueno, Marquette, que les comentaba que pasó por él, recibió muchos, recibió muchos mensajes, una de ellas es con colores, envolver nuestro niño interior con colores, si no me acuerdo, o sea, si recuerdo bien, pero si no, yo hago lives los sábados en mis redes, no el de hoy, pero el del sábado pasado es donde él participó y donde yo leí lo que él recibió, entonces ahí se explica, pero si no me equivoco es como envolver a nuestro niño interior, todo es mentalmente, ¿no? Ok, ok. En luces violetas, luego nosotros utilizamos lo que es el aro dorado o el aro de oro, que es como un aro que viene, no es cierto, desde la cabeza a los pies, luz cristal, creo que también y luego como último envolverlo en las luces del arco iris, pero otra vez es amar el virus, nos lo dijeron los chicos desde el principio, apareció y dijo al virus hay que amarlo, hay que decirle te amo, se asustó porque nosotros nos asustamos, eso nos dicen los chicos, entonces hay que amarlo, es lo mismo que cualquier cosa, no lo resista, ¿no? Y saber que hay una bendición. Mabel, yo también puedo hacer afirmaciones, o sea, yo estoy sana, pero yo puedo hacer afirmaciones, yo lo hago, afirmaciones, yo soy salud perfecta en mi máxima potencia. Cada uno tiene que hacer lo que es, pero yo siempre les digo que cuando limpiamos estamos dando permiso para lo que sea correcto y perfecto, en vez de decir esto es lo que quiero, esto quiero la salud perfecta, no, o sea, no sé lo que es correcto, ¿no? Entonces, lo único que hago es momento a momento para poder estar presente, el gracias, el te amo, llave de la luz, utilizamos, que es como prender la luz, ¿no es cierto? La prendemos por nosotros, pero se prende para todos, entonces lo que ustedes sientan, yo uso mucho suelto y confío, o no me voy a preocupar. Ok. Bueno, Mabel, voy a hacer aquí la última pregunta, dice, los seguidores están pidiendo recomendaciones de libros para instruir la mente, ¿nos puedes recomendar tres libros? Bueno, ya no recomendaste dos, ya no recomendaste dos. No, ya te, creo que tres, bueno, tres, aparte de los míos, aparte de los míos, para mí, libros de cabecera, Eckhart Tolle, y Poder de la Hora, Don Miguel Ruiz, La Maestría del Amor, y Deepak Chopra, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Sí. Les mencioné a la doctora Jill Bolty Taylor, que es un tema que no lo he leído, pero ese lo voy a leer, Un Ataque de Lucidez, les recomendé a Anita Murjani, Morir para ser yo, el doctor Evan Alexander, La Prueba del Cielo, y les recomendé al doctor Michael Newton, El Viaje de las Almas, y por supuesto, y por supuesto, mi último libro. El Ester O'Pretzen, claro, ese es buenísimo, buenísimo, sí, sí, total. Bueno, Mabel, ya se nos acabó el tiempo, y pues, queremos, mejor dicho, que nos quede grabado, porque la vez pasada no nos quedó grabado, te digo, porque ya ese segundo que hacemos no nos quedó, porque nos pasamos de la hora. Ah, chao. No, espérate, todavía tenemos dos minutos, no te preocupes, que la vez pasada nos pasamos 15 minutos, de la hora, de una hora. Y no tengo nada grabado. No me quedó grabado, y Pablo me decía, oye, por cierto, que le quiero dar las gracias a Pablo, que él es tan lindo, Pablo, él va a coordinar todo, sí, yo le mando muchos besos a Pablo, debe estar conectado, pero le mando mucho, porque es lindo, él es un ser humano muy especial, la verdad. Bueno, Mabel, entonces, como si queremos que nos quede grabado, ya nos quedan dos meses, minutos, voy a aprovechar, no sé, para que dejo un último mensaje que quieras a los seguidores que están conectados en este momento. Miren, hay dos cosas que a mí, para mí, fueron muy importantes, que es que no dependemos de nada ni nadie afuera nuestro, para mí eso me cambió totalmente, dije, ah, yo soy responsable, yo lo creé, yo lo puedo cambiar, perdonen, porque si no siguen viviendo en el pasado con esa persona, le siguen dando vuelta a la... O sea, es importante lo que hagas es perdonar, cuando tú no perdonas ahora... No, te estás estimando y estás viviendo en el pasado con lo que no quieres. Ok. Sean ustedes mismos, crean en ustedes, confíense, eso es muy, muy importante, crean en ustedes y realmente, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, pero estamos viviendo momentos muy fuertes, pero si estamos aquí es porque los elegimos y porque podemos y hay algo que todos podemos hacer para contribuir con esto. Acuérdense, no juzgar, no se enganchen con las emociones, simplemente le muestran la otra mejilla. Mabel, gracias, Mabel. Adiós, Dios los bendiga, chao, cuídense mucho, adiós. Chao.